Está en contacto con nosotros la doctora Soledad Llenari, gentilmente unos minutos tiene para nosotros siempre, así que gracias por conectarse, doctora, aquí Jorgelina Reyente, ¿cómo está? Hola Jorgelina, bueno, súper agradecida por el contacto siempre de 24-7, de Multimedia, Prima Multimedios, perdón, así que nada, hoy es un día bastante particular, especial y bueno, tratando también de pensar y repensar cómo voy a poder aportar a algunos espacios bastante importantes. Claro, Soledad, porque además son varios los cargos las presidencias que tenés, bueno, ya te puedo tutear después de varias entrevistas, primero expliquémosle a la audiencia esto de la designación para la presidencia del Consejo de la Magistratura, que se va a hacer efectiva el año que viene, ¿verdad? Sí, cuando asuma el doctor Valdo Moya en el tribunal, coetáneamente yo asumo como presidenta del Consejo de la Magistratura. A mí es un lugar en particular que me interesa, porque hace un tiempo que vengo planteando la necesidad de incorporar a profundidad la evaluación en cuanto a la preparación de los aspirantes a la magistratura o a ocupar los ministerios públicos, ya sea fiscal o de la defensa, en la incorporación a profundidad de la perspectiva de género como categoría analítica. En conversaciones informales, ya he estado en contacto, yo lo vengo hablando hace un tiempo, con los y las consejeras, aunque hay una incorporación nueva, y realmente eso me tiene bastante entusiasmada, poder trabajar en equipo, poder aportar en este trayecto que yo ya llevo hace tantos años, que me encuentro investigando. Y que la verdad que, bueno, he llegado hoy a este espacio donde el único interés es precisamente empezar a analizar y a revisar algunas cuestiones que creo que pueden ser mejorables, ¿no? Va de la mano de un avance de las mujeres en los lugares de poder, digamos, dentro del poder judicial, incluso también de la revisión de leyes que están haciendo ustedes también en la comisión especial que se creó este año, que se puso en funcionamiento. Va de la mano de este camino, ¿no? La inclusión de más mujeres en puestos de poder, digamos. Sí, justo este año un poco tengo que a veces sobreexplicar, porque me han preguntado, bueno, ¿cómo podés estar en tantos espacios? La realidad es que todo esto viene con el cargo. Entonces, no es que uno ocupe espacios, primero que nunca ocuparía un espacio donde no puedo cumplir o dar con la talla, primer punto. Y segundo, una de las comisiones que presido es esta, la comisión especial, en la legislatura, que en su momento se la había propuesto el vicegobernador, el vicegobernador con muy buen tino la creó, y llegamos a una recomendación concreta que la mandamos a la comisión A, para eliminar directamente el que haya una necesidad, que para aplicar el incumplimiento en la violación de perimetrales, Jorgelina, tengas que incumplir dos veces. Entonces, eliminamos esa necesidad de reiterancia, y lo que hicimos es que al primer incumplimiento se aplique una sanción inmediata con una vista fiscal inmediata también. Entonces, esto para nosotros, para mí particularmente, representó un triunfo, porque si bien no se votó por unanimidad, esto es algo que yo le prometí al padre de Guadalupe, Curual, mirándolo a los ojos y pidiendo disculpas, así como pedí en la ESMA, y obviamente sintiéndome absolutamente responsable, moralmente, siempre lo aclaro esto, de la muerte de su hijo. Claro. Mucho para revisar, mucho para trabajar. Cuesta a veces creer que haya opositores a este tipo de reformas. ¿Por dónde se le encuentra explicación? Sí, las explicaciones, en definitiva, para mí, tienen que ver con... Entiendo yo que por ahí puedo llegar a asumir algún error en la comunicación, la verdad que no alcanzo a comprender, pero tiene que ver también con los paradigmas. Cuesta todavía que se entienda que estamos en un paradigma protector, no en un paradigma sancionatorio. Cuesta que se entienda que las medidas cautelares, ya sea aplicadas desde la Fiscalía o aplicadas desde el fuero de familia, son medidas cautelares que nada tienen que ver con el paradigma, de alguna manera, de la persona que, en este caso, es señalada como el agresor. Entonces, en el caso, para mí, eso no se terminó de entender, y la realidad es que, bueno, hubo opiniones diversas donde se pensaba que esto relajaba la ruta crítica, y al contrario, la inmediata vista fiscal la comprime, y suma más ojos y más responsables. Y además, la realidad es que el derecho de familia no es una manta, es un camino de cama, yo siempre digo, queda corto, queda corto, y los jueces de familia de toda la provincia nos hicieron saber a todas las personas integrantes de la comisión que el derecho de familia, como paradigma cautelar, muchas veces queda corto, dijeron la manta es corta, y tenemos que, de alguna manera, tomar esto para poder solucionarlo. Yo ya lo tenía pensado desde hacía mucho tiempo, y esto está también patológicamente en la ley nacional. Así que ahora varias provincias, gracias a este trabajo, me han consultado para empezar Chaco, San Juan, para empezar a impulsar reformas también, para eliminar la necesidad de un nuevo incumplimiento. ¿Y cuáles serían los objetivos para el año que viene en cuanto a estas revisiones? ¿Dónde van a poner el foco? Sabemos que es un trabajo arduo, porque se empieza con una ley, se empieza con un detalle, y cuesta, lleva un trabajo, el análisis, la divergencia de opiniones, pero ¿por dónde piensan ir? Primero, sí, primero vamos a hacer, obviamente yo ya estuve este año estudiando a profundidad, pero por ejemplo, la ley 2786 es la ley específica, y en esto quiero ser muy llana, muy clara, pedagógica, para que la ciudadanía entienda, porque esto no tiene que ser un debate, bueno, de hecho recibimos organizaciones de colectivas feministas, y esto tenemos que empezar a sumar cada vez más voces, cada vez más opiniones, escuchamos a Mercedes Lamarca, a Ruth Subrigen, a Azucena Olmos, a Angélica Riquelme, escuchamos distintas personas que intervienen, estuvo también allí Mesa Costa, o sea, escuchamos a todas las personas que están en el terreno, asistiendo a víctimas, porque es importante que se entienda que ese es nuestro trabajo. Ahora lo que viene es revisar una cuestión, por ejemplo, ¿cuál es la violencia basada en el género más común contra la mujer? La violencia en el ámbito doméstico. Y la 2786, que es la norma específica de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, a último momento dice, no, 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 este tipo de violencia es competencia de la violencia familiar. Claro, hay una contradicción. Es un error gigante, gigante. Es un error conceptual gigante. ¿Por qué? Porque simplemente por el ámbito, yo le quito a una norma específica, una violencia que está basada en un componente específico que es el odio, y que nada tiene que ver con el esquema de lo que es conceptualmente la violencia familiar, que incluye otras cosas. Todavía cuesta que se entienda la violencia basada en el género, y no importa dónde suceda ese tipo de violencia. No podemos por el ámbito, porque si no vamos a empezar a decir, no, y si sucede en la calle, y eso es lo que tenemos un poco que revisar. La violencia obstétrica es una violencia que está totalmente invisibilizada, hay que ayudar también, colaborar, capacitar específicamente a todos y todas las fuerzas civiles que tienen competencia, acoso callejero, o sea, hay un montón de cosas que hay que revisar. Otra de las críticas más grandes que yo le hago, a pesar de que esta fue una norma avanzada, y reconozco enormemente el trabajo de la Comisión de Interpoderes, es que nosotros no nos podemos remitir a las definiciones de la ley nacional, que además también tiene errores. ¿Por qué tenemos que esperar los tiempos del Congreso para definir nuevos tipos o modalidades, como por ejemplo, es la violencia digital? Que hoy es la más común. Hoy la violencia digital, y entre ello podemos poner la pornovenganza, o sea, hay un montón de cuestiones que la distribución de imágenes no consentida, entonces hay que revisar, y bueno, tenemos pensado en este punto, ya hemos hablado con el presidente del Colegio de Abogados, quien hizo una exposición brillante también, la directora de la Oficina de la Mujer, hemos recibido referentes y jueces de todos lados, la realidad es que queremos contar a su vez con el asesoramiento de la doctora Aida Kemmelmacher, porque a su vez esta comisión también va a revisar la ley de violencia familiar, en realidad es prevención, es lo mismo, prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar, para también generar una norma nueva que probablemente ambas se encastren en la nueva ley procesal de familia. Bueno, y volviendo al Consejo de la Magistratura, y ya como para ir cerrando, ¿sos optimista en cuanto a el trabajo que se va a ir haciendo en la selección de magistrados, de magistradas, teniendo en cuenta que también ahí hay muchas veces que hay choques, en donde hay quizás preconceptos, prejuzgamientos, o que hay un camino difícil de allanar? Yo creo que primero soy una persona que cree en el diálogo, sin diálogo no se puede andar a los portazos, no se puede andar a los codazos, no se puede andar con secretos, yo hablo mucho con el doctor Moya, hay un buen clima en el Consejo de la Magistratura, por lo que él me ha transmitido, es un lugar que está muy ordenado, está muy bien administrado, es un lugar, como diríamos, que funciona muy bien, por eso hoy le comentaba extraoficialmente a uno de los consejeros, lo único que quiero es tener la posibilidad de poder hacer aportes, aportes que sumen y en equipo. Esto es importante, ¿por qué? Porque después en la justicia detectamos perfiles que se podrían haber detectado en el momento de la evaluación, y yo creo nosotros ahora en la oficina de violencia hemos incorporado, no solo un módulo de formación para que estén de alguna manera previo a rendir el escrito, aunque no es, digamos, inhabilitante, pero a su vez hemos incorporado la presencia de un psicólogo en las etapas del oral. Ah, bien, de selección, claro. Como en cualquier selección de personal, que hay un test psicológico, una evaluación psicológica. Claro, pero la evaluación psicológica es un test que hacen, después que le llaman el psicofísico, pero yo lo que estamos en el tribunal implementando, que es único, es que nosotros tenemos la presencia de un psicólogo observando las habilidades blandas, las aptitudes, las creencias, para evitar el síndrome ocupacional, esto de que hoy este no era lo que yo pensaba, o que por ahí tienen una fantasía del lugar a donde van a ocupar, que eso es muy común, y entonces esto pasa en el Poder Judicial. Hay personas que de pronto se dan cuenta que entraron con una expectativa, y trabajar en violencia y administrar riesgo de vida, en realidad es para personas que tienen que estar especialmente preparadas. Por eso, por ejemplo, se detectan en este tipo de exámenes, que son supernumerarios, no llevan mucho tiempo, la realidad es que en esto el tribunal está trabajando muy en equipo. O sea, hoy presenté al pleno un informe hecho por la subsanitaria de planificación para reorganizar el trabajo en el interior, en colaboración con los jueces, en colaboración con la presidencia, que está trabajando más en Neuquén Capital, y la realidad es que hemos logrado una sinergia, y ya te digo, porque este módulo de formación, donde el psicólogo esté presente, en la evaluación oral, y después en la entrevista es fundamental, después se verán las formas, nosotros ya lo hemos aprobado y lo hemos protocolizado. Esto a nosotros nos permite arrojar y obtener datos muy importantes de algunos rasgos de la personalidad que después tienen que ver con el ejercicio de la función. Bueno, por ahí cuesta, como vos decías, hacer llegar todo este trabajo a la sociedad, que por ahí cuando se presenta un problema o una situación, no sabe a veces para dónde ir. Es un trabajo que se va haciendo de a poco, y bueno, me parece importante rescatar esto, ir ganando también lugares para ir desparramando, contagiando, y también que el otro también vaya aprendiendo, porque de eso se trata, me parece, de este proceso. Soledad, gracias por estos minutos para 24-7. Bueno, aprovecho para decirte felicidades, porque ya creo que se nos termina el año a todos, así que gracias por estar siempre atenta para nuestros llamados. Gracias a ustedes, y bueno, por último te cuento que también voy a presidir el foro patagónico y hemos propuesto crear la primera red interinstitucional patagónica de oficinas de violencia, porque la violencia no reconoce límites. Así que, bueno, la impronta del género, ya te digo, estoy muy entusiasmada por lo del Consejo de la Magistratura, he recibido nada más que buenos deseos, y estoy convencida que vamos a trabajar en equipo, y bueno, quizá no todos los procesos, pero vamos a poder incorporar algunos aportes de alguna forma que contribuyan a mejorar, aunque, insisto, están trabajando, yo porque sigo mucho en el diario el trabajo del Consejo de la Magistratura, lo único que quiero es aportar desde mi lugar y como investigadora y como trabajadora de la cuestión del género, desde mi pequeño lugar, empezar a hacer aportes para cambiar algunas cosas. Gracias, Soledad, que tengas buenas noches. Gracias, Gorgelina. Chau, chau, gracias. Hasta la próxima.